Ariel Coleman versus el 2x4 Ha recogido el 2x4 de la marca de comer Ahí lo tiene Ariel Coleman El hombre que va trabajando por la costa Se lo dejaba por el camino Arielito Coleman Se va la costera, se va el quirete La enganchó, ahí está por la sombraneada La prendió, la picotea Con los paletas de hecho, el silo cruzado Sigue insistiendo, le tiene a los santos Como sirvienta mal llevada Tiempo de silenciada, tiempo de aplauso Alenco número 3 Con los Francisco Verdun Y la Argentina